Saludamos a los hermosos pueblos de Papilla, San Juan de Luco, Luque y Coronce, la Banda Central, Echos, Echos del Sur. Saludamos a los hermosos pueblos de Papilla, San Juan de Luco, Luque y Coronce, la Banda Central, Echos del Sur. Saludamos a los hermosos pueblos de El Chaque. Producciones Musicales ETS Digital ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, jala, 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 jala! ¡Moviendo, moviendo! ¡Moviendo, moviendo! ¡Moviendo, moviendo! ¡Moviendo y su sana aventura! ¡Moviendo, moviendo! 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 ¡Moviendo! ¡Moviendo, moviendo! ¡Moviendo! 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 ¡Moviendo ¡Vamos, hermanos! ¡Condor y ajude! ¡Por ese hermoso Valle de Tambo! ¡Para que los bailen con sentimiento! ¡Isabel Farina Curí! ¡Vamos! ¡En la vida! ¡Y qué digo sabes! ¡Vamos!